6 minutos, les damos paso nuevamente al móvil de arriba, gente con Magui Correa, adelante Magui. Muchas gracias Lore, bueno nosotros nos vinimos hasta la sede aquí de Ciudad Vieja de la Asociación de Autismo en Uruguay porque ayer se conmemoró el Día Mundial de la Concientización de las Personas con Autismo y el próximo fin de semana, más específicamente el domingo a partir de las 9 de la mañana se van a correr varias carreras allí en el entorno del Museo Oceanográfico, en la Rambla allí del buceo pero estamos con Raquel Navarro para por lo menos que los televidentes, la población en general tome más conciencia acerca de lo que ustedes reclaman hace mucho tiempo que es la inclusión en todos los niveles de la sociedad, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Gracias por estar acá, gracias por ser un poco el vehículo entre la sociedad y nosotros el vínculo que nos permita ayudar en esta tarea que reclamamos todo el tiempo es lograr la inclusión de las personas con autismo a todo nivel, como tú bien decías. Cuando hablamos de inclusión, hablamos de inclusión escolar, donde sea necesario, inclusión en la sociedad, como decíamos antes, en los cines, en las calles, en los ovnios. Con seres humanos, todas las personas, es una insistencia de discurso que tenemos, una reiteración, pero todas las personas, todos los seres humanos somos diferentes, absolutamente todos. Los neurotípicos somos todos diferentes unos de otros. Hay personas que son un poco más diferentes, como las personas con autismo, pero eso no implica que no estén dentro de la sociedad y con absolutamente los mismos derechos que todos. Entonces, apelar un poco a las personas, a su capacidad de análisis, de empatía y de aceptarnos todos con las características que tengamos. Por supuesto, con la educación necesaria, sin molestar. La capacitación de docentes. La capacitación. Bueno, eso es fundamental. ¿Ustedes entienden que hoy por hoy no hay? No, no, no hay. Rotundamente no hay. Inclusión educativa implica que el docente esté preparado para educar al educando que tiene delante. Y las personas con autismo aprenden de manera diferente. Más diferente, cuanto más profundo es su autismo. Por eso es que a veces requieren ámbitos, cuando el autismo es severo, ámbitos muy específicos, ¿no? Preparados para ellos. A veces de forma transitoria, para después ser incluidos en aula común. Lo que no puede ser es que no se tenga la educación necesaria. Yo siempre reitero, y lo digo ahora, las personas con autismo no tienen menos requerimientos. Tienen más. Si debiéramos optar por horas de escolarización, tendríamos que optar por más horas del común y no por menos. Y es muy común que los chicos estén, algunos sin escolarización alguna, y otros con una escolarización que es puramente simbólica. Una hora a la semana, dos, tres horas a la semana. Impidiéndoles de esa manera un desarrollo, desarrollarse en su potencial. Que va a ser diferente en cada uno, pero como todos los seres humanos también tienen derecho a desarrollarse en el potencial. Y que el límite, el techo, se lo pongan ellos y no el resto de la sociedad. Creo que básicamente es eso. Raquel, ayer se iluminó esta fachada, también la de Sallago. Acá hay la de Sallago. Sí, la vamos a seguir iluminando, por lo menos toda esta semana. Y capaz que... El color azul, para que cuando pasen por aquí, por la esquina de Piedras y 33, se den cuenta. Hay focos sobre la esquina, en el ángulo, y tenemos sobre la calle Piedras y sobre la calle 33. Y en Sallago también tenemos focos. Y sí, es eso, iluminamos nuestras casas. Este año comenzamos con una campaña que fue, se nos ocurrió un poco sobre el final, pero que la vamos a seguir incentivando todos los años para que todos nosotros iluminemos nuestras casas de azul. Con una lamparita, o con un papel sobre la lamparita. Buscar la manera. Raquel, antes de despedir, nos vamos a invitar a todos los televidentes que estén interesados en participar, que se acerquen el próximo domingo, las inscripciones se realizan hasta el sábado. Hasta el sábado. De lunes hasta el viernes vamos a estar acá en la calle 33, esquina Piedras, es 1546, de 10 de la mañana a 3 de la tarde. El sábado, que ya es el día antes de la que está emocionado. Porque hablamos de la carrera, yo le iba a preguntar si él iba a correr, y ya se está preparando. Sí, ahí está, está entrenando. Te decía que el sábado vamos a estar desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Así que tienen bastante tiempo para venir. Y el mismo domingo estamos inscribiendo, pero es muy loco. Yo les aconsejo que vengan antes. Bien, bien, bien. Estamos igual inscribiendo desde las 8 allá en el museo. Raquel Navarro, muchas gracias por este contacto. Gracias a ustedes. Bueno, todos invitados para el próximo domingo. A partir de las 9 de la mañana se corre una 3K y después una 7K para los más grandes. Así que todos invitados, esperemos que el tiempo acompañe. Ahora los invito a que nos acompañen a compartir una breve pausa. Y seguimos repasando muchísimos más temas aquí en Arriba Gente.